Todo comenzó en mayo de 1906, cumplimos 109 años de historia. Durante este tiempo hemos sido la añoranza de nuestros eméritos, las vivencias de nuestros maduros, la ilusión de nuestros jóvenes. Por eso, tengas la edad que tengas, hemos sido y somos parte de ti. Por ello, contamos con más de 22.000 metros cuadrados de instalaciones, donde podrás disfrutar de un sinfín de actividades. Podríamos contarte muchas más cosas, pero preferimos que tú seas el protagonista de nuestra historia. Por eso te animamos a que disfrutes de nuestras fiestas y compartas tu experiencia en tu Facebook o Twitter. Y no olvides incluir el hashtag Fiestas Venatoria 2015. Muchas gracias y felices fiestas. ¡Gracias!